Esto ya no es una broma, finalmente lo tenemos aquí, después de tanto esperar casi dos años, y estamos hablando de uno de los sets más complicados de conseguir, perteneciente a la ya culminada saga de Bale and Borgs. Hablamos por supuesto del Ultimate Fusion DXR. Me ha preguntado por esta cosa si se superaron a Xander, y es que estamos hablando de una caja bastante costosa, hasta el punto en el que me he tenido que venir a vivir debajo de un puente. Pero que a nivel de piezas competitivas y útiles vale totalmente la pena. Es una locura todo lo que trae, puesto que se viene con la última versión de Hyperion y de Helium, siendo esta Super Hyperion MR Table Explosion 2, y King Helios MR Gigasil 10, imagina ponerle ese nombre a un niño. Y por supuesto también con la última extensión para el Divine Belial, significa que también por fin lo hemos encontrado, que ya tiene como año y medio olvidado y volviándose con telarañas, y eso no es todo porque todavía hay más. También viene con el lanzador más poderoso de toda la saga de Bale and Borgs, el cual solo lo puedes conseguir en este set. Definitivamente un producto de ensueño, falta que ahora despierte pero sin brazos. Lo único malo es que lo sacaron medio tarde, porque a día de hoy Bale and Borgs ya se terminó. A mí me va a alegrar. Así que tu Miriam Drift va a quedar obsoleta. ¿Qué? Pero también me alegro porque solo faltaban estos Bays para completar toda la colección de los nuevos. Por fin lo que hacemos, gente, estoy muy feliz, muy, muy, muy obrigado. Así que finalmente vamos a analizar este bello, bello set. Comenta en todos los corazones del color de su hermano favorito. Quiere una pelea, acampar una guerra civil en los comentarios. Comenta corazón rojo si eres Team Hyuga. Y comenta corazón azul si eres Team Hygurus. Y si ya no quiero hacer los sets, ¡entonces te mato! Y ahora sí, sin más, aparte de bien la silla, se lo ponga por la puerta, déjame usar. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste con la gana, pa? ¡No! Muy bien, damas y caballeros, aquí tenemos la caja que como pueden ver es enorme. Y es que estamos hablando de uno de los sets más grandes de todo Bays and Bores. Y definitivamente a valoración personal creo que es de los mejores. Y con una gran diferencia la cantidad de buenas piezas que tiene, vale totalmente la pena. Ay no, seis mil dólares. Ya sabemos el de los últimos sets salidos en Bays and Bores, de la última saga Bores Ultimate. Vemos ahí a nuestro nuevo Helios, a nuestro nuevo Helmideon. Un Belial recoloreado que no es relleno, tiene piezas muy buenas. ¡Mentira! Ahí podemos ver la técnica de la fusión que se hizo Kano, me recomiendo. Y por abajo el Belial lanzador. Que ya está confirmado, es el lanzador más fuerte de todo Bays and Bores y ahora verán por qué. Por arriba tenemos otra vez todos los que vienen en la caja. En la zona posterior tenemos el desglose de piezas, una explicación más de cómo se fusionan las partes. Y bueno, más cosas que descubriremos a medida que abramos el empaque. Así que por el bien de sus ojos, no les hago más spoiler. Y vamos a empezar a abrir este set. Es que he de decir, cuando las cajas son muy grandes, es muy estresante grabarlas. Porque ocupan todo el espacio. Pero bueno, vamos a sacarlo de una vez. Y sí se nota que vienen bastantes cosas. No son como las cajas de Belial y de aquí. Y vean nada más ese cartón armado como casita. Y como atacar a Tommy ya no se ha acostumbrado, es lleno, llenísimo de cintascoche plástico. No piensan en el ambiente de estos. Pero bueno, después de la apertura menos encuadregable de la historia. Gracias por las torturas purecitas. Aquí tenemos, por fin, a los últimos Bailet Wars que nos faltaban. Es emocionante porque... Para quien no lo sepa, este evento virtual del Baituber Slam no lo llegué a realizar porque nunca pude obtener este set. Y es que o paraba siempre agotado, o no lo mandaban a mi país, o tenía un precio muy caro. Y para colmo, tendría que comprar por lo menos dos para realizar esto de la fusión. Así que no lo vi viable, básicamente. Pero bueno, ya me dejo de tanta palabrería que a nadie le interesa. Y vamos a empezar de una vez con los Blee Blades. Pero por cuál empezamos primero, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo creo que iremos de frente con King Helios o Rubber Metal. Llegó el relleno de la empanada. ¡No te metas en mi vida! Sí, o sea, es bastante extraño que tenga el mismo nombre que su primera versión, la primera que salió de King Helios. Por lo que se podría considerar un golpe a la nostalgia. Y es que tengan en cuenta que Blee Blades Wars Parking salió en el 2020, ya pasaron casi 4 años. Por lo que sí, este puede ser un muy buen homenaje. Y también porque es un layer que sigue contando con 10 picos principales. Nada más que la habilidad especial es que se divida en dos. Por un lado tiene espadas de Rubber, de gomita así flexible para esa gelatina. Y por el otro lado tiene metal. Aunque si lo volteas está un poco hueco. Pero bueno, vamos a desarmar este layer para ver cada una de sus piezas. La primera es obviamente la Blade, la parte más interesante que no vio. ¡El karma es un pensamiento relajante! Y es que como pueden apreciar es de un color celeste medio traslúcido. Todas las piezas traslúcidas son bonitas, sin más si son azules. Pues lo que lo hacen ver más tecnológico, no sé cómo decirlo. Y en este caso como si fuera un Veilet marino, ¿no? Porque el Rubber amarillo con el azul, da una combinación verdosa tipo algas marinas. ¡La piña debajo del mar! Yo sé que no tiene nada que ver, pero bueno, el dato ahí está. Y es muy curioso porque esta Blade armada de esta manera gira hacia la izquierda. Pero tengo entendido que si la fusionas, tiene la posibilidad de girar tanto a la derecha como a la izquierda. Sin realizar tantos cambios de modo. Por lo que eso ya lo hace una pieza bastante interesante. Incluso tenemos ahí los tornillos. La forma de desarmarlo es tirar un lado hacia abajo y el otro hacia arriba. De esta manera. Por lo que tengo entendido, ambos deben tener un peso similar. Pero yo siento que la parte de Rubber es un poquito más pesada. Y vaya, prácticamente no es completamente simétrico. Puesto que para completarlo de una manera que no sufra de desestabilización. Tendrías que comprar dos. Para que se forme de esta manera. Tanto el modo de Rubber como el modo de metal. Pero aún así, comprando este set, ya tienes varias combinaciones. Empezamos por el modo alto y el modo bajo, que ya está completamente olvidado. La siguiente pieza, la armadura 10. Es una pieza, pues, bastante aburrida. Ya la hemos visto hasta el cansancio. Pero bueno, supongo que está bien para complementar esta blade de tipo balance. Es una armadura bastante vertical. Que tiene el peso orientado hacia todos los lados. Y como son 10 puntas principales, entonces la armadura 10 le viene bastante bien. Y lo siguiente es el core, que yo pensaba que tendría algo diferente. Pero no realmente es un core bastante normal. Nada más que tiene la forma de Helios. Yo pensé que tendría metal o no sé, algo. Pero no, es simplemente Helios. Calamardo no quiere meter la mente. Con unos dientes que recuerdan bastante al de Fafnir. Así que será interesante también ver que tan buen rendimiento tiene este core. Porque los anteriores chips de Helios sí fueron bastante conectivos. Ahora pasemos al disco, que lo tenemos aquí. Y es Giga. También ya lo hemos visto hasta el cansancio. La gran mayoría de Bailes tiene este disco. Y es que es bastante versátil. Con una forma octagonal que le da una resistencia brillante. Un peso bastante alto. Inclusive un poco de vida después de la muerte. Ya que por abajo está ciertamente redondeado. Lo que lo convierte en uno de los discos más funcionales. Y que se adapta a cualquier tipo de juego. Así que si vas a hacer una combinación de Bailes. Y no sabes qué disco ponerle. Pues ponle esa cosa y te ahorras todos los problemas. Y lo siguiente es una pieza totalmente nueva. Que es la punta Sil. Lo que ya es increíble. Porque en las últimas temporadas de Bailes Wars. Las puntas nuevas ya no abundaban desde Sparking. Y esta pieza recuerda mucho a lo que es Destroy. O quizá Eternal. Porque su tamaño es realmente pequeño. Y no solo eso. Porque también tiene una punta de Rubber. Que raro. Usualmente la goma, el Rubber. Se utiliza para piezas planas. O ya hasta defensa. Porque su función es que se aferre muy bien al estadio. Y aferrarse demasiado. Significa sacrificar mucho tiempo de giro. Por lo que hacer una punta fina de Rubber. No lo veo como una excelente idea. Porque su tiempo de giro va a ser bajísimo. A eso sumale el aro de giro libre que tiene al costado. Que no está redondeado. Es enteramente plano. Y tiene... Y ese mismo aro también tiene dos alitas. Y aunque no niego que pueda tener algo de vida después de la muerte. Considero que hay piezas mucho mejores en ese aspecto. Y que también esas alitas van a hacer que se frenen muchísimo. Haciendo que incluso se pueda detener antes de tiempo. Pero bueno, al menos el nombre hace referencia a Ciel Aquiles. Creo, no sé. Hay una escena. Así que pues muy bien. Aquí prácticamente ya lo tenemos armado. Y déjenme decirles que es un baile bastante, bastante bonito. Y sí, también bastante bajo. Habrá que ver después qué tal se comporta en el estadio. Porque la punta está demasiado rara. Es más, tengo mis dudas de que realmente vaya a funcionar. Pero bueno, supongo que habrá que tener fe a esta última versión de King Helios. Y sí, lo veron bien. Ya está con las estampitas pegadas. Que no son muchas, pero hacen realmente la diferencia. Así lo tenemos en el High Mode. Que también se sigue viendo bastante raro. Pero bueno, ese es King Helios MR. Y el siguiente será, por supuesto, Super Hyperion MR. Y este layer también está bastante, bastante bonito. Y en este caso es más característico porque es color rojo. Ya saben que de los dos hermanos, Hyuga es mi favorito. Y no me importa lo que digan. Ponle que diga a Hyuga hasta la muerte. Pero bueno, este layer se ve bastante, bastante macizo. Es como ver a Super Hyperion, pero tres veces más grueso. Aunque debe decir que la forma realmente es prácticamente igual que el Helios. Nada más que de giro derecho. La única razón por la que sientes que es Hyperion es por la orientación de los colores. De resto es prácticamente lo mismo que el anterior Bailer. Es por eso que yo considero realmente la versión King, pero a la derecha. Y la otra la versión Super, pero a la izquierda. ¿Qué? Son prácticamente iguales. Pero bueno, vamos a desarmarlo para verlo más a detalle. Empezando por la Blade Super MR. Y sí, esta al igual que la anterior, también se compone por dos lados principales. Uno que tiene goma para pegar así súper fuerte. Y el otro que tiene metal en el centro. Que en teoría también sirve para pegar bastante fuerte. Pero sí, como se los digo, se puede considerar que prácticamente son lo mismo pero invertido. Y con un color diferente que en este caso es el rojo. Más allá de diferencias puntuales, como que por ejemplo, la Blade King MR al ser de tipo balance. Tiene zonas como que un poco más curdeadas, más redondeadas. Para no pegar tan fuerte. Sin embargo, esta sí tiene las protuberancias un poco más... Extremas, por decirlo de alguna manera. La verdad son cambios demasiado, demasiado sutiles. Como por ejemplo, que en la parte de Ruber del King. Hay en ciertas partes de plástico. Y en la de Super es totalmente ruda. Pero pues la diferencia es realmente mínima. Ya saben, es la misma forma de desarmarlo. Y en color rojo es realmente más icónico. Vamos ahora con el core. Y al igual que la anterior es... Es que es lo mismo prácticamente. Imagino que el peso debe ser extremadamente similar. Lo tiendes igual. Es que yo creo que realmente estos bailes son hermanos gemelos. Nada más que uno gira a la izquierda y el otro a la derecha. Porque el resto son prácticamente igual. Yo me sabía que se venga un poquito más diferente, pero no. Son tal cual, casi lo mismo. Y por el color rojo plateado es sin duda, sin duda alguna. Uno de los cores más hermosos de giro derecho. Muy, muy, muy bonito. Y encima que ya le pegamos las estampas se ve muchísimo mejor. Lo siguiente es la armadura 2. Que bueno, ya sabemos cuál es. Es la armadura más repetida de todas. Aunque no es mala porque es de las más pesadas. Le va a ir desante, creo yo. Continuamos con el disco Tapered. Y acá sí he de decir que no sé por qué se lo pusieron. Digo, este disco es más para viajo de la muerte. O situaciones defensivas de resistencia. Pero a un medio de ataque como que creo que no va. Pero también, si lo pensamos detenidamente, ¿qué otro disco le pudieron haber puesto? No sé, Karma. Envide que para ti no lo es. Puede ser. Podría haber sido una buena idea. Pero bueno, ya está hecho. Tenemos una nueva Tapered. Y esta está bastante reluciante porque es totalmente nueva. Hace mucho que no veía un disco de Village World así en abierto. Y por último tenemos el Driver Explosion. Con un nombre bastante, bastante raro. No sabía que se escribía así con X. Pero bueno, así como lo pueden observar. Esta es una especie de Destroy, pero bastante más alocada. Es como llevar Destroy a un nuevo nivel. Espero que no sea necesariamente más funcional. Tiene una punta plana. También en forma de estrella, al igual que Destroy. Pero esta estrella es de Rubber. Es de goma, lo que le brindará más fuerza a los impactos. Una aceleración con un dominio más constante. Ya sabía, una punta plana de Rubber clásica. Aunque ni tan clásica, porque la estrella es como la que tenían los Pegasus. Pero lo más interesante de esta pieza es el trozo de plástico que tiene alrededor. Puesto que aparte de girar totalmente libre, al igual que Destroy. Tiene cuatro hélices puntiagudas que están muy, muy salidas. Están tan salidas que da miedo que con un simple roce. Y pueda perder bastante tiempo de giro. Por lo que a pesar de que se ve mucho más agresiva que la Destroy convencional. No significa que necesariamente sea superior. Aún así es decir que sí tiene potencial de ser una buena pieza. Pero tampoco superior a Destroy. Y mucho menos que se meta en el juego competitivo. ¡Oh, qué risa! Así que pues bueno, habiendo revisado todas las piezas. Vamos a armarlo una vez. Y así es como nos quedaría nuestro Super Hyperion MR. Teniendo tanto esta forma como el modo alto. Y si en cada lado tenemos ya cuatro modos. Podemos obtener hasta ocho nuevos modos. ¿Qué? Y es que fusionados el nombre vendría a ser Super King. Lo cual es una bellísima referencia a la temporada Sparking. Se puede decir que esta pieza es la pieza Sparking. Teniendo los modos Super King o Rubber Rubber. Y Super King Metal Metal. A esas dos versiones podemos añadirle el modo alto. Pero también tenemos Super King Rubber Metal. Y Super King Metal Rubber. A estos también les podemos añadir el modo alto. Y a cada uno de estos nuevos modos. Podemos cambiar el decor para que giren o a la izquierda o a la derecha. Lo que haría que cada modalidad se duplique por dos. Sencillamente un set bastante bastante completo. Probablemente nunca te aburras. Es por eso que digo que es uno de los mejores sets de toda la historia de Village Wars. Y como pueden notar cuando se unen las Blades se forma una H en el centro. Pero bueno después de analizar a los dos Vales de Estelares. Los dos Vales de Hermanos. Vamos con el siguiente y el último. Y empezaremos esta vez por el Driver. El cual es Bearing Drift. Y por dios esta punta es un meme. Prácticamente el Driver más visto en los últimos torneos de Vales Wars. Y creo que es el más poderoso de todos los que han salido hasta ahora. Se puede decir que oficialmente este es el mejor Driver de todo Vales Wars. Claro si no cuenta la versión especial dorada. Así que definitivamente este set vale totalmente la pena. O sea no pierde ninguna pieza. Es hacer una punta que ya estaba realmente rota. Que ya era demasiado poderosa casi invencible. Hacerla más invencible todavía. Añadiéndole la base de la bien tradicional. Que es como un gorro chino. Que gira totalmente libre. Ya nada más poniéndole esta forma. Ya hubiera sido un Driver invencible. Por dentro tiene un rodaje. Por lo que su giro será prácticamente eterno. Es una locura esta pieza. Solo hubiera faltado que fuera Dash. Y así ahí si se termina el mundo. A mi me vale ver. Lo siguiente es el disco Nexus. Y bueno este es el disco más repetido en toda la historia de Vales Wars. Ya soy cansado de este disco. Pero bueno. Es la última vez que lo veremos. A mi me vale ver. Y ya por último tenemos el layer de Divine Belial 3. Con todo y extensión. Pero pues bueno como pueden observar. Este layer está precioso. Bueno es bastante raro. Porque los colores como que no van. Y creo que con el color original de Divine. Va a ser bastante más bonito. Vamos a desarmarlo una vez para ver que tiene. Porque este layer es bastante interesante. Empezando por la Blade. Que es de color dorado. Pero un color dorado que no le queda mal. Sé que parece que estoy siendo demasiado optimista. Pero no. Saben que a lo largo de este canal he tenido bastantes base dorados entre comillas. Y realmente no soy muy fanático de ese color. Porque siento que se ven bastante más simples de lo que parece. Como que quieren hacerlo ver especial. Pero no lo logran. Pero a este Divine no le queda nada mal. A lo mejor porque la tonalidad es un poco más naranja que los anteriores. Está muy bien. Aunque obviamente prefiero el de color original. Lo siguiente es el core. Que ya viene con la armadura puesta. Pero vamos a quitárselo para que lo vean más detenidamente. Y este es Belial 3. No tiene mucha diferencia con la versión 2 realmente. Puedo que sigue conservando el mismo bolsa stopper. Y nada más que la bestia ya no está mirando al costado sino al frente. Y es decir que es el Belial más bonito de todos. Hasta ahora. Es el que mejor se ve la verdad. Y ya colocándole la extensión. Que sí es una extensión para la armadura. No para la Blade como pensaba antes. Esta supongo que aumentará su peso. Hará que tenga más plástico a los extremos. No sé cuál es la finalidad de esta extensión la verdad. Porque muy competitiva que digamos tampoco se ve. No se la puedes poner en cualquier Blade. Y mucho menos la puedes utilizar con cualquier arma. Y es que la armadura que viene es una especial. De hecho yo mismo cuando la vi pensé que vendría con uno genérico como el 2. Pero no. Viene con esta cosa que es especial. Porque si te das cuenta. Las dos Anclas tienen la mitad de tamaño que una convencional. Quiero que la comparen. El piquito es mucho más pequeño. Y esto es para que se arme únicamente con el core. O sea. ¿Cuál es el chiste de esta cosa? Porque esta armadura incompleta. Tampoco se la puedes poner a cualquier otra Blade. Es prácticamente una extensión muy necesaria. Pero bueno al menos podremos decir que por fin tenemos las piezas para completar a este último Belial. La extensión H era la última que faltaba. Pero el Perfect Divine Belial lo veremos en otro video. Ya ahorita me ha bloqueado. Pero pues bueno. Esos serían los 3 Beliales que nos incluye este set. Bastante bonito. Bastante bien. Bastante completo. Pero eso no es todo. Todavía no. Este video va a quedar largo o largo. Y es que aún falta el lanzador. Claro que sí. Y es que mirenlo nada más. ¡Ay me escribieron! Aunque los colores sean bastante más chillantes que el anterior. Que era dorado me parece. Este es color azul y rojo. Se entiende porque es una fusión entre Hypiron y Helios. Es un lanzador que tienen que compartir entre hermanos. Básicamente. Pero lo bueno es que este lanzador viene con la cuerda más larga entre todos los Stenglongers. Y es que es demasiado por bastante más larga. Por lo que se puede decir que este es el lanzador más fuerte de toda la saga de Village Wars. De verdad que no hay pierde con este set. Todas las piezas valen la pena. Y es que mira esa diferencia. La misma película. Y por si fuera poco. Por si el lanzador de B no era suficientemente fuerte ya. Viene con dos extensiones. La extensión Power. Que hace que el lanzamiento sea mucho más veloz. Y la extensión que viene con un rodaje. Al igual que Bearing. No hace falta explicar que hace esta cosa. A mí me vale. Realmente estamos hablando del lanzador más poderoso de Village Wars. Así que cuídalo mucho. Porque en un futuro va a valer bastante. Pero bueno. Ya habiendo visto todo lo que nos incluye este empaque. Quiere decir que es bastante. Vamos con unas cuantas batallas. Muy bien. Ya tenemos a los dos Bayled aquí. Listos para enfrentarlos. A los dos hermanos. Va a haber mucha discordia aquí. Y vamos a ver cuál de los dos es el mejor. Aunque son casi lo mismo. Pero bueno. Y como no podemos duplicar el lanzador. Vamos a probarlo de primera. Y después utilizaremos otro para cada uno. Vamos a probar la potencia de este poderosísimo lanzador. Y... Bueno. No se puede alcanzar. Bueno. También lo he lanzado de manera un poco relajada. ¿No? Vamos a intentarlo nuevamente. Y les digo que la cuerda es tan larga. Que llegar al límite es un poco difícil. Lo intentamos de nuevo. Y no. De verdad. Es bastante complicado. Voy a soltarlo una vez más. Así se pueden hacerlo. Pero si vieron el movimiento inicial. La potencia es realmente muy muy desagada. Pero muy bien. Vamos a ver si con las batallas. Y lanzamos a nuestro Helios. Que se mueve recientemente. Y lanzamos a nuestro Hyperion. Que está a punto de sacarlo del estadio. Si lo hace nuevamente. No. No. Ya se fue para el centro. Y bueno. No se si decir que su resistencia es el punto a favor. Porque la punta es de Ruber. Así que. Muy. Un gran tiempo de giro no va a tener. Ya estamos en los últimos giros. Ya en las instancias finales. Y vamos a ver quién se pide primero. Ambos son iguales. Ambos tienen vidas por la muerte. Y lo gana el Helios. Evidentemente. La puntita hace que. Que tenga un poquito de ventana. Lanzamos esta vez a Hyperion de primero. Y lanzamos a nuestro Helios. A ver si puede atacar un poquito. Si el desplazamiento puede ser. Un poco más agresivo. No. Recordemos que no. La punta ya. Ya se va para el centro. Y más que ese estadio bastante grande. Pero aún así. Como es de Ruber. La punta ya es demasiado fina. Creo que desestabilizarlo. No. Debe ser una tarea demasiado complicada. Ya estamos otra vez en los giros finales. Y a hacer puntas como Destroy. O muy similares. Deben tener. Vidas por la muerte. Bueno lanzaremos otra vez a nuestro Helios. Para lanzar a nuestro Hyperion. Con toda la furia posible. Vamos a ver si esta vez lo saca. Casi. Tiene golpes bastante interesantes. Creo que le falta un poquito más de potencia. A lo mejor con un modo. No sé. Ruber Ruber o Metal Metal completo. Ya tenga una potencia mucho más destacable. Pero aquí Helios absorbe todos los impactos. Y lo gana Hyperion esta vez. Vamos uno a uno. Vamos a ver si se puede. Si podemos lograr un Board Fin. Casi tiempo dos veces logra uno. Y miren la velocidad a la que van los dos. Si se hubieran impactado hubiera sido interesante. Porque se podrían repeler tanto. Que se sacarían los dos del estadio. Hubiera sido demasiado interesante. Lástima que eso no está pasando. Ya estamos en los últimos giros. Y vamos a ver quién se puede llevar a este punto. Recordemos que el factor 10 fue la muerte bastante importante. Y sobre todo porque ambos veis son demasiado iguales. Nada más que uno G en la derecha. Y bueno. Se lo lleva Helios. Ah, rayos. Mi pobre Tujiba. Si lo gana Helios. Se puede definir acá todo. Pero yo confío en el empate. En la remontada. Vamos Hyperion. Yo confío en ti. Le ataca desde el inicio. Va con ese patrón de flor. Bastante interesante. Pero parece que ha perdido bastante potencia. Al menos en su estamina. La ha perdido bastante. Pero Helios tampoco está muy erguido. Y parece que es otro empate. Es otro empate. Bueno, lanzamos a nuestro Helios. Y vamos a lanzar a nuestro Heipiron. Así rapidito. A ver si lo saca. Uno más uno más. Si lo saca. Lo ha sacado muy bien. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Vamos Heipiron. Vamos a dejarlo en empate. Porque hay muchos empates en esta batalla. De parar fuera de cámaras. Y lo enfrentaremos contra este Divine Belial. Lanzaremos a nuestro Belial con Bearing Drape. Nada más para hacer que lo estemos probando. Aunque obviamente. Evidentemente tiene mucha ventaja. Porque no solamente se queda estático en el centro. Sino que su tiempo de giro es extremadamente alto. Es una punta que debería estar prohibida. Por cierto ya sacó Belial World. Porque esta cosa se iba a destrozar en todos los torneos. Y vean. No lo ha ganado muy fácil. Lo ha ganado muy muy fácil. Así que pues bueno. Hasta aquí llegarían a la batalla. Y pues bueno. Así es como se termina el unboxing del día de hoy. Ha sido un video bastante largo. Es que este set viene con bastantes cosas. Pero por todo lo que viene. Creo que vale totalmente la pena. No hay nada malo a lo mucho del disco Nexus. Es bastante costoso. Pero recordemos que también por los cambios de modo. Es como si estuvieras comprando 16 B.I.L. de una caca. Así que sin más. Espero que este video les haya encantado. Soy el supermercado de ustedes. Hasta la próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.